Gente de plástico en edificios de metal Señores de guante blanco que te la quieren colar Triunfa quienes de piedra sin sentimientos de cristal Que el amor no está de moda, pon a punto tu disfraz No te juntes con los pobres, seguro te pedirán Si te juntas con los ricos, seguro te robarán Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y ahora tengo el mundo entero para rodar y rodar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y ahora tengo el mundo entero para rodar y rodar Con dinero y sin dinero Compraste una casa a crédito al final del boulevard Ahora se la llevo el viento, tu mujer voló detrás Te has pasado la vida entera, trabajando sin parar Nada tienes, tanto vales, caro lo vas a pagar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y ahora tengo el mundo entero para rodar y rodar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y ahora tengo el mundo entero para rodar y rodar Con dinero y sin dinero Te estrellaste contra el cielo Te comiste el mundo entero Y ahora vas ačen si lo que quiero Y ahora vas a bajar y rodar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y ahora tengo el mundo entero para rodar y rodar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y ahora tengo el mundo entero para rodar y rodar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y ahora tengo el mundo entero, para rodar y rodar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y ahora tengo el mundo entero, para rodar y rodar Con dinero y sin dinero Gracias por ver el video.